A la fecha, el Sistema de Atención Móvil de Urgencias Samo Yurimaguas no cuenta con la ambulancia para brindar los primeros auxilios a los ciudadanos que lo requieran. Ante esto, el responsable de Samo Yurimaguas, Arturo Tuanama, manifiesta que una de ellas se encuentra reparándose en la región San Martín y la segunda será dada de baja por lo costoso de su reparación. Buenos días a la prensa. Quiero saludar por este medio a la población que escucha la emisora. Quien le sabe es el licenciado Arturo Tuanama. Yo he asumido la coordinación del Samo desde noviembre del año pasado. Hemos encontrado las dos ambulancias que tenía Samo en mal estado, paralizadas. Entonces, tuve que hacer gestiones, de las cuales solamente me brindaron el apoyo para el mantenimiento acá en la ciudad de Yurimaguas. Y solamente una estaba funcionando, pero de las cuales llegó nuevamente a tener desperfectos. Entonces, se gestionó la posibilidad de llevarles a Tarapoto. Se llevó las dos ambulancias, de las cuales hasta la actualidad ya una está ya siendo arreglada, está en proceso de mantenimiento, mientras que otra ya el costo elevado hace que lo vamos a dar de baja. Entonces, una ambulancia que ya dentro de aproximadamente 15 días estará ya llegando desde Tarapoto a nuestra ciudad para que pueda brindar el servicio que siempre brinda a la población, que es la atención prehospitalaria. En este momento de haber una emergencia, ¿cómo es que actúa Samo si no cuenta con la unidad de la unidad móvil? Efectivamente, estamos coordinando con los bomberos. Gracias a Dios, los bomberos tienen una ambulancia y ellos acuden al lugar. Entonces, tenemos una coordinación estrecha, muy amigable con ellos. Pero sí, el profesional de Samo, el que está de turno, sí sale con ellos. Nosotros sí vamos al lugar, hacemos la atención y quien lo traslada... Entonces, necesitamos protectores, guantes, necesitamos también todo lo que es de bioseguridad. Y si ellos también podrían donarnos para de repente adquirir otra movilidad, sería bienvenido. De repente podemos obtener una camioneta, un motocar, un furgón. Todo ello nos sirve al Samo para poder acudir al lugar del accidente, al lugar de múltiples víctimas, a ver a las personas en su domicilio que no pueden movilizarse. Por ejemplo, necesitaríamos también una camilla para trasladar, una camilla, una silla de ruedas. Entonces, son múltiples necesidades que el Samo, porque nuestro presupuesto es bien reducido que nos llega. En ese sentido, para poder promocionar lo que es el trabajo de Samo, ¿se ha visto conveniente poder capacitar de repente en los colegios, dar a conocer este trabajo que ustedes vienen realizando o poder crear un grupo de jóvenes donde puedan también colaborar, un equipo de voluntarios en las universidades, en los institutos de nuestra ciudad? Tenemos eso plasmado en nuestro plan de trabajo, porque también como Samo tenemos productos y metas que cumplir dentro de la asistencia técnica, la capacitación a la población, a los colegios, a las comunidades, a las entidades. Estamos ya nos ha prestado nuestro servicio de capacitación. Ya se han iniciado ya las clases después de dos años de pandemia y nos parece que es muy importante que se pueda llevar a la realidad este plan de trabajo. Así es, vamos a coordinar con promoción de la salud para poder llegar a las escuelas y instituciones educativas y dar capacitación, formar de repente brigadistas de primeros auxilios entre los jóvenes que son ya grandecitos, los adolescentes, también los profesores, para poder brindar los primeros auxilios en el momento que se requiera. Porque a veces un penal de salud no está en un colegio, entonces ellos necesitan estar capacitados. A nivel de personal, ¿qué número de personal cuenta Samo aquí en la provincia de Alto Amazonas? ¿Se dan abastos para poder atender a la población que de manera emergente pide la presencia de Samo en cualquier accidente? Bueno, lo ideal sería contar con profesionales en todos los turnos, ¿no? Nosotros necesitaríamos contar con cinco médicos, cinco profesionales de enfermería, que sería lo ideal. Pero por ahora solamente contamos con cinco técnicos de enfermería, pero capacitados, o sea que pueden hacer también la labor de un licenciado de enfermería y un solo médico. De acuerdo al requerimiento, a la necesidad, nosotros le llamamos y él sí está, ¿no? Que es un médico pues capacitado también en atención prehospitalaria, que es el doctor Abiel, ¿no? Y contamos también con siete pilotos de ambulancia, también capacitados. ¿Qué otras necesidades tiene Samo Yurimaguas para poder dar a conocer a las autoridades o empresas privadas que puedan apoyar y que tengan pues la economía para poder apoyar este trabajo mancomunado que ustedes desarrollan frente a una emergencia? Efectivamente, gracias nuevamente. A través de este medio yo pido a las autoridades, a la población, a los empresarios que tengan a bien dar donaciones. ¿Como qué donaciones necesitan? ¿Qué materiales? Por ejemplo, necesitamos todo lo que es material de bioseguridad. ¿Puede mencionar? Guantes, protectores, ¿no? Porque nosotros vamos y atendemos, no miramos qué tipo de persona o de problema de salud que tengan, ¿no? Brindan los primeros auxilios. Los primeros auxilios, ¿no? En cualquier tipo de problema de salud. De manera coordinada vienen trabajando con la compañía salvadora número 85 de Irimaguas. Así es, señorita. Y eso pues queremos dar a conocer a la población, que ellos tomen nota del número de los bomberos. Creo que está publicado en las redes sociales, ¿no? Pero cualquier cosa también pueden llamar al Samo. Entonces nosotros ya también llamamos a los bomberos y les decimos cuál es el lugar de la atención del accidente. Entonces nosotros también vamos en nuestra movilidad propia, hacemos la atención para la hospitalaria y hasta que llegue, pues, la unidad móvil de los bomberos y estamos trasladando al Hospital Santa Fe. ¿Se han hecho las gestiones en su momento para poder la adquisición de una ambulancia nueva ante las autoridades del gobierno regional? No, hemos hecho las gestiones con la municipal, con el gobierno local, la municipal provincial de Alto Amazonas. El alcalde nos ha dicho que, bueno, tiene deudas, que es imposible la adquisición, pero sí él nos está cubriendo parte de la deuda para el pago del mantenimiento de nuestra ambulancia que está en la ciudad de Tarapoto. Gracias a él, en su debido momento, lo vamos a dar a conocer, ya lo vamos a llamar también los medios de prensa para dar a conocer que el alcalde sí está apoyando para el mantenimiento de una de las unidades móviles. Hemos ido a la ciudad de Lima, hemos hecho la gestión con los dos congresistas de la región Loreto, que es el doctor Francisco Mori y el doctor Hitler Saavedra. No hemos hecho nuestros documentos solicitando las gestiones respectivas y a que ellos puedan acceder al Ministerio de Salud o a las demás entidades para ver de qué manera nos pueden ayudar en la gestión de las donaciones de las nuevas unidades de ambulancia. Ya tenemos, por su parte, el doctor Hitler, nos ha dicho que él ya se está gestionando y en cualquier momento él nos va a dar a conocer. En cambio, por su parte, el doctor Mori todavía no hemos recibido respuestas. Por otra parte, pide a las entidades privadas colaborar con la donación de material de bioseguridad y material para primeros auxilios, que de esta forma se estará brindando la atención que requiera la población de presentarse un caso de urgencia.